Hola, soy Miguel Ángel Gómez Mesa, guardián de las aves, miembro de ACO Aves y del Comité Educativo. Hoy me encuentro en el Parque de Chalacones y hoy les traigo un nuevo video, titulado ¿Por qué pajarear en el país de las aves? Voy a hacer una analogía o una metáfora con la comida. Es que si uno nace en el país o en la ciudad donde se hace la mejor comida del mundo, ¿Por qué no comer de todo? ¿Por qué no disfrutar de eso? Lo mismo con las aves. Entonces afortunadamente los colombianos nacimos aquí en este país y tenemos una gran ventaja sobre las demás personas nacidas en el resto de países del mundo. Y es que vivimos en el país con mayor especies de aves en el planeta. Significa una gran diversión, una gran responsabilidad y significa que tenemos que planear nuestra vida. Para poder disfrutar de todos esos animales tan bonitos que nos acompañan todos los días. Digamos que si una persona es amante de la naturaleza y está interesada en la conservación, pues siempre son como un componente importante dentro de sus aficiones, sus confusiones, o como sea que la persona quiera admirar estos animales tan bonitos que son las aves. En la perspectiva de Fernando Hierve como biólogo ornitólogo, la importancia de observar aves en el país de las aves es conocerlas, ser conscientes de cuántas especies hay, dónde se distribuyen, cómo son, qué nos indican en el medio ambiente, o cómo podemos cuidar los ecosistemas, los paisajes, los hábitats, para poder mantener una muestra representativa de esta biodiversidad, esta diversidad de aves que tenemos en este momento. Afortunadamente quedan muchas especies, solo se fundó una sola especie en Colombia. De resto las tenemos todas, es una gran responsabilidad. Para esto tenemos que conocerlas primero. En mi corta vida de pajareo, gira alrededor de enseñar unas rutas por Colombia, para poder conocer la mayor cantidad de especies de aves. En este proceso ustedes no solo conocen aves, sino que conocen a Colombia eterno. Se empapan de lo que es la ruralidad, de sus comunidades, de los paisajes, de la comida y de muchísimas cosas más. Es importante conocer las aves, porque se convierten en un puente para conocer Colombia de verdad. Eso lo hace aún más empático con la otra gente, la hace entender cómo funciona el país desde muchas esferas, de otra forma completamente diferente. Una forma responsable, una forma empática, nos hace preocuparnos por el bienestar de estos animales y de esas comunidades. Podemos conservar las aves y conservar a los demás animales, a la flora, la fauna, puede salvar con sistemas, incluyendo obviamente a las personas que comparten estos territorios con las maravillosas criaturas y plumas. Es importante que ustedes, a través de conocer las aves, conozcan a Colombia entera. Cuando uno conoce algo, lo aprecia. Cuando uno conoce algo, entiende cómo funcionan las cosas. Y puedes proponer ideas. Tiene como mejores herramientas para poder diseñar un futuro más próspero, tanto como para la fauna y la flora, como para los colombianos de esta zona del norte de Sudamérica, que tiene tanta biodiversidad, tanta cultura, tanto por conservar, tanto por cuidar. Que todos desde muy chiquitos aprendamos a observar aves, ya que son muy fáciles de ver. Aprochemos. Nos sirve también para crear puentes con familia, amigos, todos los colombianos. Todo va a salir muy bien, en cuanto a perspectiva de conservación a futuro. Gracias por llegar hasta este momento y seguir aprendiendo con todos los guardianes de las aves. Recuerda suscribirte y dejar tu comentario. Chao, chao. Chao.